La indicación a elementos policíacos de Ciudad Fernández es tener cierta tolerancia con personas que se divierten en la vía pública. Se detendrá solo a personas que anden haciendo desmanes, afirmó el comandante Raimundo Rodríguez Torres. Nada de bebida alcohólica en la vía pública. Se recomienda también que traten de evitar eso porque quieren que lo vean los accidentes y todo eso. Sin embargo, vamos a tener cierta tolerancia. Eso no quiere decir que vamos a permitir que la gente se ponga en la calle. Pero sí que las indicaciones son de que haya tolerancia en ciertos aspectos. Muy amable. El jefe policíaco dijo que estarán reforzando la seguridad el día 24 y 25 de diciembre. Se suspendieron descansos. Vamos a estar aquí las 24 horas trabajando, perdiendo la ciudadanía. Igual haciendo las recomendaciones a la ciudadanía. Raimundo Rodríguez terminó brindando un mensaje navideño. Quiero desearle lo mejor a toda la ciudadanía un próspero año nuevo.